No ven que hasta Blinken ya está hablando, ya está diciendo que vamos a expropiar Calica. Una de las cosas lamentables de los periodos de decadencia es el nivel de deshonestidad al que se llega, no sólo deshonestidad en lo económico, sino deshonestidad intelectual, deshonestidad política. Esto es parte de la decadencia. Entonces, ya ahora, en la desesperación, ya todo eso, como no les funciona, ya lo hacen a un lado, ya dice Aguilar Camín, es que antes nos apapachaban en el gobierno y ahora ya no nos apapachan. Por eso estamos ahora apoyando una candidatura, porque queremos que nos apapachen. Sí, aquí apapachamos a todos, pero primero apapachamos a los que más lo necesitan. ¿Qué quieren apapachos los que se acostumbran a vivir con excesos? Que se dan vidas de opulencia. Y los campesinos, y los obreros, y los maestros, y la mayoría de la gente. Bueno, y ustedes, los obreros, y los maestros, y los maestros, y los maestros. Sí les apapachamos nosotros, pero este quiere más apapacho. ¿Qué dice?, véanlo, escúchenlo. Este era con Salinas, ahí empezó, siendo gurú de los mages, importante, junto con Krause, dos grupos que se formaron desde entonces y tenían influencias, pero en el Conacyt, en todas las universidades públicas, desde luego en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, en todas las secretarías eran completamente influyentes y mantenían aparatos burocráticos, contrataban a técnicos y a profesionales. Y ellos pues tenían control del CIDE, del Colegio de México, de la UNAM, de todas las universidades prácticamente del país. Y le costaban muchísimo al pueblo, o sea, apapacharlos costaba mucho. Ah, los medios, todos ellos son comentaristas de radio, de televisión. Si ustedes revisan quiénes son los comentaristas en Televisa, todos son de este corte de Aguilar, todos. Yo no soy ahí que… no, 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 impresentables, hay uno que no puedo yo mencionar aquí porque se amparó, pero era así de cercano a Salinas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y… 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 ¡Gracias!